Óyeme, Benzina señores que anda por España Ay, el Titi, gracias por el Super Chat Montro, cinco cañas Ay, estamos viendo Super Chat Esto me gusta, esto me gusta señores Paralizar los mediodía con nosotros Y vamos a meterle con todo Ya, a partir de ahora, todos los días a las 11 Incluso uno o otro fin de semana Voy a hacer algo también Gracias por el Super Chat, de verdad, gracias Señores, bueno, vámonos ya con esto Señores, ¿quién te dice a ti que Benzina señores? Un psicópata de la lírica Este hombre que ves aquí Jesse Seguro Este hombre que ves aquí, señores Sacó disco, anda por España Viene para acá, señores, increíblemente La semana que viene, viene para acá Oh, cuidado, viene para acá, ya, ya, habló conmigo Me dijo, oye, ahora sigo para allá, espero no me quedes mal Sí, pero la otra vez quedamos mal nosotros Pues cogí y no pude poner el programa en orden Pero ya sabemos que el programa está en orden Señores, Benzina, Benzina Acaba de sacar un disco Yo quiero analizar un par de estrofas De las cosas que está haciendo Benzina Para que tú me digas Exactamente qué tú crees De este psicópata Y no sexuales, es un psicópata de la lírica Échate esto y dime Mira esto Oye, esto lo voy a parar Pero vamos a analizar Para darle canciones nada más Este es el disco de Benzina Este es featuring Rubisky Lo último de Benzina Rapero venezolano Residente en Colombia Que lo que mete es pescado Amigo del Vía Bueno, el Vía lo invitó Y también metió pescado En aquel cypher Que ustedes saben En histórico Échate esto Mira aquí Estudio pesado Rubisky Ahí va, ahí va, ahí va Échense esto Vamos a escucharlo con cámara Y a lo que te quiero Vamos La clavitud no existe Y la tienes enfrente La clavitud no existe Y la tienes enfrente Échate esto Mira como esto empieza Mira aquí Se llama celular Y es que el nuevo grillete La clavitud no existe Y la tienes presente Es el nuevo celular Que ese es el grillete Algo así Imagínate tú Échate esto Hay amores de papel Como el de un billete Y billete Con el que puedes Comprar cariño En tus parientes Señores De donde este tipo Saca Tanta talla Que no desperdicia Hemos escuchado Cuatro compases Y escucha Que no desperdicia En el trabalengua Este clásico Que se usa ahora Pero este tipo Es especialista Psicopatamente perfecto Échate esto Aprendí a estar solo Rodeado de gente Aprendí a estar solo Rodeado de gente Escucha A poner el subconsciente Por encima De lo que se siente A poner el subconsciente Por encima De lo que se siente Vamos Ver un mundo Con menos muros Y más fuentes Ven un mundo Con menos muros Y más fuentes Un raquetazo Tú sabes bien Vamos Donde el mejor rap No crean Que lo crea Residente Rima interna Y final Inesperado Pero fuerte Donde el mejor rap Donde el mejor rap No crean Que lo crea Rima interna Residente Ay Dios mío Señora de Residente Canta el rap alternativo Es así Es así Denla ahí Vamos Seguimos Muy fuerte Seguimos aquí Que son diez lágrimas Por cada vez que reí Si muero Diez lágrimas Diez lágrimas Por cada vez que reí Que ya ni me saludan Se querrán despedirse Los que ya ni me saludan Se querrán despedirse Vamos a buscar otra canción Al azar Sí porque Esto merece Rápidamente No On the ground Y pico Jocelyn Vamos a buscar otra canción Esto salió ya Ahora mismo salió este disco Hace par de digitas Al azar Vamos a poner el tema Número uno Lo que creas Al azar Ven aquí Vamos a ponerlo por aquí Para que Vamos a oírlo ya Vamos aquí Ven aquí Hey yo Vamos Bienvenido Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Dos a la métrica Número nueve Métrica Ah porque son métricas Métrica número nueve Vamos Métrica número nueve Vamos Hey yo Bencina De este punto Vamos chicos Vamos Sacana República Dominicana Oh Seguro cantó con Mecal República Dominicana Vamos Básico en la pista Básico en la pista Background de esto Gutanclán de esto Tú sabes De fula Vamos Randy La graba Hey yo Vamos monstruo Dame like Ahí va Lo paro Que es una altima De letra tan linda Que me coge el copyright Ok Vamos Soy más de trato Que contrato Sin grato Tú eres Soy más de trato Que contrato Sin Sin Ese tipo Está loco Vamos Esa parece una rima Que metió el bille Hace un tiempo Atrás Un track Pero bueno Él la tiene De su manera Bien ahí Vamos El papá De su papo Y el carajo El papá De su papo Vamos Dios mío Vamos La rima Exterminio Minion El dominio La rima Exterminio Minion El dominio Vamos Mira ese tipo Como terminó La rima Con Minion El que mata No es el cáncer Sino la quimio O sea Que lo que mata Es el antígito No es veneno Ese tipo Está loco Cariño Nos gobierna Un simio Sin duda Necesitamos ayuda Somos la nueva Cuba Pero premium La nueva Cuba Ah Es lo que me gusta Mira 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 aquí Vibrando con su realidad Somos la nueva Cuba Pero premium O sea que Venezuela Es una versión Es una versión De lo que es el régimen De Cuba De toda la pobreza De toda la maldición Que él ha caído A Venezuela Realmente Es una Cuba premium Ese tipo está loco A ser Ustedes me disculpan A gente que están locas A gente que están locas Vamos Todo es parte Del proceso Entre los pesos Ay Dios mío Vamos Peso pluma Con una pluma Sin peso Peso pluma Con una pluma Sin peso Este estilo Lo usa mucho El B también Pero El B lo usa Como un recurso Al cual acude Por un momento Este tipo Lo usa Como un estilo Está duro Está duro Este juego De palabras Está duro Estas parábolas Está duro El recurso Literario Que este hombre Está usando Para matarte Poquito a poco Con un background Que simplemente Lo acompaña Si te das cuenta No es un background De esto Que te va a matar Para que no te mates No, no, no Background que lo acompaña Y él ahí Atención a la producción Bello, estamos bello Durísimo Vibrando Sigo preso De lo que expreso La vida Vamos Sigo preso De lo que expreso Vamos La estás perdiendo Vamos Otra canción Y ya con esta Movia Señores Si te gusta el rap Te muere por el rap Te amate el rap Y no puedes vivir sin rap Tienes que buscar El disco de Benzina Como termines aquí Vamos a ver Para la canción 3 A ver La 3 La 3 Benzina featuring Robert Te Amo Un feature Vamos para allá A ver A ver A cola Mira Se va a granta duro Y se aquí Hay 20 cañas De Milo Lavala Ay Montro Me vas a matar De corazón Montro Se aquí Saludos Bendiciones De Miami Florida Montro 20 cañas Gracias Montro Por tu aporte Te quiero Estamos duro Tengo que jugarla Con el copyright Para que no me jame Mi platica Porque yo tengo Virgen Tengo esposa Ok Gracias por el super chat Señores Que duro Y lo que falta todavía Por contenido Falta contenido Cantidad todavía Ya verá Ven aquí Gracias Den like señores Si no puedes Super chat Den like Y estoy contento igual Monstro Gracias Besamos Ven aquí Espera Que esta rima El algoritmo Me viene bien Voy para atrás Voy para atrás Un poquito A ver que Dijo de como algoritmo Espérame Vamos aquí Vivo a mi ritmo El mundo es un algoritmo Vivo a mi ritmo El mundo es un algoritmo Vamos Somos solo números Diferenciados por un signo Solo somos números Diferenciados por un signo Y venía Y venía con que El mundo es un algoritmo Ay Dios mío Vamos Bien El trabajo me hace digno Huir del comunismo Mi respeto para Bencina Está vibrando como va Abajo el comunismo Pero ya Pero ya Ahí está Me gusta Bencina Porque Bencina es un tipo Que en sus canciones No trata un tema como tal Él va tejiéndola Tejiéndola Y te trata En una canción Cinco temas Que son de los duros De los que le interesan Pero te lo va tejiendo En esta gama De líricas Mezclada con parábolas Mezclada con el tejemaneje Este que se usa ahora De virar la frase al derecho Al revés Usando la misma palabra Pero con Un significado diferente Y con unos finales épicos Señores Esto es un gol tras gol Lo que está metiendo este hombre Lírica tras lírica De dos en dos Vamos Pienso en igual Pero no ganan lo mismo Exactamente 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 Vamos No es el tipo Está loco Señores Te recomiendo El disco de Benzina Demasiado fuerte Una cosa Que simplemente Hay que un beso loco También te recomiendo Mira los probitos De la mocha Salieron nuevos ¿Cómo tú vas A la tienda de la mocha? Ahora mismo Te voy a explicar Antes de irme ya Con Ay Dios mío Antes de irme Con cualquier cosa Dejame explicarte Cómo Se llega A la tienda De la mocha Mira Tú estás aquí En el canal De Keith Brown Échate esto Dámela ahí Échate esto Mira Vas aquí El canal de Keith Brown Mira aquí Vas aquí Ver tu canal ¿No? Mira Por ejemplo Tú le das play A Vamos Vamos a video O a en vivo A lo que tú quieras Le das play A este video Mira Ah El DJ que pegó el reparto Tengo que hablar de esto Que tengo que disculparme Con los hombres De la mocha El DJ que pegó el reparto Viene aquí ¿No? De aquí Estás aquí Vas aquí Y ves Ahí está la tienda Le das play A cualquiera Vamos a darle play A la gorra Con la cueva No Le das play A la gorra Por ejemplo Y mira Ahí está Directo A la tienda Y bueno Ahí ya Le agregas Tu tarjeta Yo sé Que no tiene plata Ahí A ver No sale Bueno ya A mí no me sale Porque quizás Sea el dueño Le das A tu tarjeta Y ya está Comprando ahí La gorra O lo que sea Otra cosa es Que puedes darle Tu diseño Choose size El size que tú quieras Si eres cabezón XL Agrega tu tarjeta Y estás comprando Y colaborando De forma fenomenal Con nosotros Mira Hay ropa para niños Con la cueva no Hay ropa para mujeres Con la cueva no Para que le regales A tu jevita Por el cumpleaños Ok Mira Mira Aquí Mira Adelantal Mira Hay pomito Thermo Para que tu niño Baje a la escuela Con la mocha en la mano Un termo Rico Tiene su tapa rica Ahí con sus asorbentes Riquísimo Hay pulovito Mira Mira Yo le vi A un socio De la mocha Que vino aquí A Raider Vino con un dedo Y las enguatadas Están riquísimas Durísimas Esta mira Esta enguatada Señores En el color Que tu quieras Mira Durísimas Riquísimas Ok Bueno Mi gente Ya sabes ya Como llegarle A la merch Y es así Es así Señores Seguimos 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 Con el compadre Que tiene un tema Que me encanta Que tengo que reaccionarle Señores Mira esto Cuéntale Que video monstruo Mira Es que ese tipo fui yo Tuve este gile Tuve este gile Que no puede funcionar